Mi amado Yeshua, cuando conocí tu nombre, pronunciarlo fue más dulce que la mía. Te adoraré y te exaltaré cantando tu nombre, Yeshua ha-Mashiach. Mis labios se complacen pronunciando tu nombre, Yeshua ha-Mashiach. Con alma, mente y corazón alabo tu nombre, Yeshua ha-Mashiach. E igual que el cielo adora, yo levanto tu nombre, Yeshua ha-Mashiach. Yahweh es nuestra salvación, Yeshua. Yeshua, quien desde el cielo bajó, Él es el rey. Te adoraré y te exaltaré cantando tu nombre, Yeshua ha-Mashiach. Mis labios se complacen pronunciando tu nombre, Yeshua ha-Mashiach. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, Yeshua ha-Mashiach. En quien podamos tener salvación, y ese nombre es Yeshua ha-Mashiach. Yahweh es nuestra salvación, Yeshua. Yeshua, quien desde el cielo bajó, Él es el rey. En un madero murió, Yeshua, pero la muerte venció. Él es el rey. Él es el rey. Te oídaste.